Eso también es lo que ella traía que siempre estaba molesta. Pero ya viste que la vida te dio identidad. Todos hemos pasado por eso, ¿no? No te preocupes. Del que diga que no es cierto, no es humano. Y si no es, o sea, a lo mejor no están conscientes de que andaban en la parte oscura, pero sí en la parte mental. Hombre, o sea, por igual a todos nos ha pasado, ¿no? Te lo garantizo, ¿eh? Entonces puedes estar tranquila, pero no es nada bueno. Pues no les des más poder. Bueno, es que me he venido cuestionando esta parte en donde... Sí. Todos los que estamos en este planeta llamado Tierra somos seres humanos, ¿no? Y que por ser seres humanos somos de quinta dimensión. Y que nosotros aceptamos la bienvenida que... Bueno, nosotros aceptamos el encarnar en este planeta, ¿no? Para evolucionar, para aprender. Y vamos a regresar nuevamente a quinta. Entonces, ¿qué chiste? Eres una veterana en estas pláticas. Ya lo sé, pero esto me estaba cuestionando. Acuérdate que tu cerebro, que es tan calculador, tan lógico y tan inteligente, te da la mejor opción disponible. Y como le has metido la información de que hay dimensiones más bonitas, lo primero que te dice el cerebro es, ¿y qué frego estás aquí? Sí. Esto, acuérdate que te lo he dicho, esto que dicen los gringos de que lo que se hace en Las Vegas se queda en Las Vegas, aplica igual aquí. Lo que aquí te digas, aquí se queda. No te asciende allá porque aquí estás en la amnesia y en la inconsciencia, y allá no. Por lo tanto, acuérdate, allá es otra cosa. Aquí tu cerebro te da la mejor opción que tiene, porque esa es parte de sus funciones naturales. Y de entrada te está diciendo, puta madre, pues si la muerte no existe y todo, ¿qué chingas das aquí? Así te lo dice. Y te está, friegue y friegue y friegue, hasta que lo escuchas bien. El cerebro es como tu parte dual, tu parte mental. Escúchalo, y solamente te lo va a decir una vez, no te lo va a andar repitiendo. Lo que te ha fallado es escucharte a ti mismo en esta parte mental. Porque le tienes pavor como si te fuera a gobernar. No, te va a gobernar. Es tan inteligente que por eso mismo estás en estas pláticas. Porque tu parte oscura está en equilibrio y agarra tu parte de luz y le dice, andale, güey, aunque no se sienta preparado, va adelante. No, yo no quiero, yo no quiero estar aquí. No, si no le estoy preguntando. No, no, no estoy pidiendo tu opinión. ¿Por qué? Porque tu parte oscura mental sabe que no va a evolucionar si no evoluciona la otra. Y el otro es demasiado mienzo para esta realidad. Ahí está tu cuestionamiento. No viene siendo, como que qué chiste estoy haciendo aquí. Es que creo, creo que también entra la parte de la vanidad y de niego en decir, en pensar. Si soy, fíjate, si soy de quinta, pues es porque, pues como que es... Como que largo allá, ¿no? Como que estaba bien, ¿no? ¿Qué fue basada acá en la involución? Vengo a la tercera porque también voy a seguir evolucionando, pero te pienso que si... Tú vienes a la tercera, ¿a qué? A pulir tus habilidades de la quinta porque eres co-creadora de realidades. Ajá, pero me entra esa parte en donde, pues aquí estoy. Espérame. Ok, bajé. Entonces creo que tengo que crecer más. No, no, en la quinta tiene su sabor de helado. Y en la quinta no se encuentra este sabor. Por eso escogiste estar aquí en conciencia. Es al revés. Más bien tu parte de quinta dice, ¿y pa' qué chingados te mandé pa' allá? Nada más me estás mentando la madre a cada rato. Es al revés. Porque la de quinta no tiene dualidad. Entonces como un niño chiquito que te ve así como, pero ¿por qué estás enojada? Sí, 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 tú eres yo, somos los mismos. Pero ¿por qué te mandé pa' allá si todo te parece mal? Es al revés. Porque los de quinta no tienen dualidad y son muy inocentes. Y tú aquí chantajeándote como que te... No, solamente estás usando tu raciocinio. Es al revés. Oye, Alexis, una pregunta muy relacionada. Pero es que la... Ah, perdón, perdón. ¿Vas? No, no, no. Bueno, pues... Yo creo que lo que trato de decir es cuál es la aportación cuando estás aquí. Ahí te va. En manzanitas. Te puedo decir todo. Te puedo manejar todo para convencerte por qué estás aquí. ¿Sale? Finalmente tu cerebro va a decir... No manches, no me convence nada. O sea, hay lugares mejores que estoy haciendo aquí. ¿Sale? Por ese lado, ten en claro lo que es tu raciocinio natural por naturaleza. ¿Ok? Te voy a decir qué fregados haces aquí. En la quinta dimensión tú tienes una evolución. Hace cuánta lineal. En quinta dimensión. Quiere decir que ya estás graduado en el arte de la dualidad y de la magia. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya llegaste al top. Y en el doctorado, que es tu quinta dimensión, te dicen... Hay una materia. Y la cual solamente los que tienen un IQ muy elevado, con una sensibilidad muy hermosa, y una clarividencia preciosa, pueden cursarla. Acá, ¿no? ¿Cuál es la vida del humano? ¿Qué tiene de importante esa vida? Es tan fuerte la vida del humano, y tan rápida, y aparte no es real. Toda la estupidez que hacemos aquí. No pasa mucho. ¿Sale? Que no te vas a acordar de nada. Por lo tanto, lo único que te va a llevar, y te va a guiar en esta vida de humanos, es tu guía interna. Y tú dices, ups, entonces esa es la materia del verdadero maestro. Y dices, sí, porque si me pierdo en el camino, va a ser para reconocerme a mí mismo. Por eso mismo bajas a esta realidad, donde no te acuerdas de nada, te sientes solo y abandonado, no te cuadra nada por mucho que estés casado, y con pareja, y con hijas, y con todo el relajón. Te sientes como que hay algo que no cuadra. Precisamente es una realidad que tiene, es una ilusión que te hace creer que no estás conectado con nada, que estás solo y abandonado, y que lo único que te va a llevar por instrumentos es tu guía interna. Por lo tanto, de los seres de la quinta dimensión, y te lo voy a decir así de mami, y si no le preguntas a todos estos que andan aquí de meticheres, no todos los de quinta dimensión pueden vivir esta materia. ¿Por qué razón? Porque al momento que tú vives esta materia tan fuerte, tan fuerte porque tu primer sentimiento cuando estás aquí es, ¿qué fregosa fue aquí? O sea, me pueden decir que somos seres cósmicos y de quinta, y todo está bien hermoso, ¿qué chingados hago aquí? O sea, esto te va a llevar al resultado de ser un co-creador de realidades. Eso es la escuela de Jesús, tan mal explicada. Porque tú crees que es que yo lo estoy siguiendo, no manches, eres igual que él, solo que ahorita no te acuerdas. Entonces, el hecho de vivir esta materia tan fuerte, donde tú no te acuerdas de nada, y dentro de todo lo que tú tienes permitido hacer aquí, porque aparte tienes una dualidad interna, que hay un gozo en nuestra dualidad interna, para vivir lo feo, no lo haces porque no te gusta, pero tienes toda la libertad de hacerlo. ¿Entiendes en proceso evolutivo lo que yo te estoy tratando de explicar? Sí, no sé, sí. Finalmente tu cerebro no lo va a comprender porque dice, del pendejo estoy aquí. Así te lo dices, del pendejo, qué agua, aquí en esta pinche realidad, donde tengo que ir a hablar a Alejandro como para tener una idea, y voy al otro y más me hace bolas. O sea, yo entiendo a los cerebros, no la tienen fácil, pero tú me preguntaste en conciencia y eso te tengo que responder. Si yo te digo cualquier otra cosa, le estoy dando vueltas hacia el té sin ponerle azúcar. Entonces mejor te digo la meta. ¿Por qué razón? Porque tú me has seguido, tú sabes que estoy hablando de la evidencia abiertamente. No tengo mucho. ¿Por qué estos weyes ya se cuentan que ya decía, ay, ya cállense, ya voy a hablar de eso, ya? Porque es lo que ustedes necesitan saber cómo usar su evidencia. Porque ellos nos ven igual que ellos. Entonces si yo te hablo de Jesús y de los arcángeles y de todo eso, tú los ves como seres por acá y ellos, no, diles que no, que somos lo mismo. Pues sí, wey, pero tantos tiempos nos han metido que no somos lo mismo, que yo les voy a decir que no somos lo mismo y se la van a creer, ¿no? Y yo les voy a contestar, por eso tienes el don de la palabra Alejandro. Y yo, ay, que no les gano una. No les gano una. Tú tienes que entender que tu aura tienes todas las frecuencias de todos los arcángeles y la de Jesús. Y no lo crees porque no te lo crees. Entonces estás en un medio ambiente donde te hace que no te creas nada. Ya entiendes la materia que te aventaste a cruzar. Donde muy pocos son seleccionados y más bien invitados por los planetas para vivir esa materia. Por eso, todos los extraterrestres te ven así. ¿Y tú qué me está viendo este bruto? Pues te están viendo eso. O sea, los oscuros te analizan como diciendo, velo, perdiendo en el espacio y no se pierde. Saben que estás perdido, que no sabes lo que eres. No tienes la menor y desde lo que eres y no te puedes perder. Entiendes cómo te ven ellos como... Por eso, todas estas historias de los seres oscuros que me estaba viendo, pues no se puede hacer otra cosa más que analizarte. ¿Y qué te dice un ser de luz? Ah, no te preocupes, tú estás conectado con todo, pero eres igual que nosotros. Y tú, qué güey, estás loco. ¿Sí? Ya entendiste que esta respuesta a tu cerebro nunca la va a aceptar porque si la acepta te va a decir suicídate. No, sí. Y es una opción porque le está diciendo que hay una realidad mejor para la que él está. Él ya analizó y calculó que para estar aquí hay una forma de entrar y una de salir, nacer y morir. Se oye fuerte, claro que yo no lo haría, pero él sí lo ha pensado. Lo estás pensando lógicamente. No, sí, lo también lo he pensado. A ver, si me suicido, ¿qué? No, pues ya estás de regreso. Sí, chale, ya lo sé, pero no me sentiría bien. Hoy es Alejandro. ¿Y entonces? ¿Sí te quedó? Sí, ¿más o menos? Bueno, 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 una de las preguntas que tengo y creo que ya no voy a responder pero a ver si estoy bien o correcto, es lo de los lugares, ¿cómo se puede limpiar un lugar? Mira, hay dos, o te pones a hacer todo el ritual de montarinos, porque también a veces yo lo hago, es psicológico, ¿no? ¿y dónde, dónde esto está? Aquí, aquí, déjame saberlo. Oye, es que a ella la estaban molestando, espérame, ¿sale? Y la otra es, pues nada más porque tú llegaste. Sí, es lo que estábamos. ¿Sí? Sí, llevo el lugar y, pero yo no lo siento. no, no tienes que... Es como cuando entras a un cuerpo oscuro. Más o menos, ¿por qué todos? Prendes la luz. Exacto, ¿por qué llego yo y les digo, ¿ya me vieron que no hago ningún ritual? Se los estoy diciendo con todo el dolo para que entiendan que solo es la seguridad lo que yo soy. Y es cosa de minutos que con mi presencia aquí, todos los curos se tienen que retirar, porque yo estoy consciente que soy un alma, un sol de quinta dimensión. Si yo no soy, si yo ni siquiera soy consciente de eso, pues sí, hay una ventaja de ello. Entonces hay las dos formas cualquiera. ¿Te digo? Hay nada más de plata. Sí, no, pero para ser esa, tienes que estar muy seguro de ti mismo. Y si ya te has metido, quién sabe cuánta materia espiritual para entenderte, ya sabrá que estoy seguro. Porque, ¿qué crees? Ya no te queda de otra. Ahora sí nos llegó un momento de verdad que ya no nos queda de otra. No hay tiempo. Sí, ya no hay tiempo, porque a todos nos tienes que ir al súper y tienes hambre. Por eso te digo, por eso no hay tiempo. ¿Ya no? ¿Había tiempo? Está de chance. Ay, no tengo chance ir al súper, déjame a mi esposa. Y ahorita de repente de la nada estás haciendo tus cosas que nadie más puede hacer porque no puede de otra. Así sea como tirar la basura. Si tú tienes la seguridad que donde tú te plantes es tu frecuencia la que está mandando tu campo áurico, ya casi acabas de la materia cuando te estás quejando. Mejor acabala. Para que te quiera decir de aquí ya en conciencia y ya todo bonito. No, 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 no. Neta quiero reencarnar. Por eso, acaba tu materia. Y para acabar tu materia, tu examen final es tener la conciencia que tú eres todo eso en la inconsciencia. Contra todo pronóstico. Ahora, por eso entiendes por qué nos respetan tanto en todos lados del universo. Y nosotros nos damos un pésame por nosotros mismos. por duales. ¿Ya ha quedado? Ya podemos abrir la puerta si tiene calor. Porque ya se puede hacer retirar. Yo lo que quería preguntarte desde la vez pasada que hablamos mucho del cerebro. El cerebro es 3D. Entonces tiene una función y por todo lo que estás diciendo que parece más como un límite, un tope, una válvula de seguridad ahí que te mantiene, ¿no? Sí. Pero mi pregunta va muy enfocada a cómo caramba regularla para justamente, por ejemplo, yo veo que tú tienes muy claro tu videncia y el cerebro lo manejas, o sea, lo dejas a un lado pero como si lo... No lo apago, lo pongo en un... Exactamente. ¿Cómo caramba es hacer eso? Bien sencillo. Mi cerebro tiene perfectamente claro que hay cosas que no entiende. Y es tan inteligente que no discute. Es bien fácil. ¿Qué es lo que no va a entender? ¿Qué fue primero el huevo o la gallina? No lo va a entender nunca. Porque él está en ciclos, necesita un inicio y un fin porque él tiene un inicio y un fin. Como ya está en claro la comunicación entre mi cerebro y yo, ya está en claro para qué sirve y para qué no sirve. Entonces ya sabe que para canalizar y para andar viendo no sirve porque es demasiado lento y como no se pelea te dice, vas mejor. ¿Cuándo funciona mi cerebro? Pues cuando estoy haciendo algo de desarrollo de negocios, estoy calculando, estoy haciendo costos, es un gozo mental y me meto al gozo mental y no está peleando con el espiritual y lo cambio en segundos. Si tú entiendes esto, es por eso que diste conmigo. Porque el cerebro, aunque es una válvula, también te tengo que decir qué es lo que te hace sobrevivir aquí y yo lo he platicado, yo tengo perfectamente claro que yo puedo estar en la azotea de un edificio y yo me acuerdo cómo le hago así y nada más caigo parado. Sí, en otra realidad aquí hago eso y me mato. ¿Quién es el que me regula? Mi cerebro. ¿Sabes qué me dice mi cerebro? Ni te acerques. No, ni me acerques porque te puedes confundir con todas las experiencias que has tenido lúcidamente. Chido, gracias. Ya hay cosas que no. Eso no pasa en los sueños. Pues sí, pero imagínate que yo lo he hecho vivencialmente, entonces lo tengo más marcado. Quiere decir que mi cuerpo sí se acuerda de eso y en algún momento sí puede hacer esto porque me va el avión. Sí existe el riesgo. Por eso, cuando yo estoy así, siempre agarro algo. Siempre agarro, o sea, si me subo a borrar la azotea, mi esposa ya lo sabe, o sea, pongo un pie delante y otro atrás y le hago con la escoba así. Ahí está el pretil porque así es como en el fútbol me enseñaron que no me voy para adelante, ¿verdad? Mi cerebro es el que me hace tener ¿qué? La alarma. Nada más la alarma. Si lo quieres ver así que es un regulador para que tú sobrevivas aquí indiscutiblemente. Es naturaleza misma. Y por eso, acuérdate de lo que les he dicho. Si nosotros queremos desarrollarnos económicamente, tal, 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 no te preocupes, no andes de espiritual porque no vas a lograr nada. Aunque te la pases decretándoles 24 horas del día. Es un error que todos hemos hecho, ¿verdad? Muchas veces hemos hecho ese rollo, lo hice y me la pasé y tú decreta porque tú eres dueño de tu destino y solamente lo que tú digas viene y está el pendejo de Alejandro. Yo soy esto, esto, esto. Y aguanté una empresa cuando no tenía que aguantar por andar en lo espiritual. Pero si yo me pongo en mi parte de inteligencia, estoy viendo costo-beneficio, me conviene. Bien sencillo. Es lo único que tenemos para desarrollarnos en esta realidad. Por eso hay un gozo que no debemos de evitar vivirlo. Lo que pasa con mucha gente que se metió a la espiritualidad es que te empiezas a pelear con esa parte mental pensando que no sirve para nada y que no te deja evolucionar. Ahora pregúntales a todos estos leyes que se metieron en eso que hay tantos centros cerrados porque no lo llevaron inteligentemente. Pensaron que decretando llegaba la gente. Aquí te merece un costo y cuánto te cuesta mantenerlo porque esto cumple las normas que no lo hacemos. Pero ahí hay, por ejemplo, hay un link intercambio que no se puede o sea, realmente si tiene una capacidad de materializar, ¿en dónde caramba hay una intersección de eso? Debe de haber. A ver, ¿qué quieres materializar? No, yo la quinta dimensión materializo lo que quiero. Ahí es allá. Ajá. Aquí no, porque es lo que él dice. Aquí es otra característica hasta en vibración molecular. ¿Qué quieres manifestar aquí físicamente? Dime algo. Vas a tener que empezar con el ABC para materializarlo. ¿Qué quieres materializar? ¿Un carro? Pues vas a tener que empezar por los tornillos y les tienes que ir dando forma. No vas a decretar que se forme un carro como acá. El problema es que quien se puso a explicar esto nunca nos lo explicó claramente. Entonces creíamos que teníamos el poder creador de crear lo que nosotros quisiéramos en esta realidad. Pero ahí está Alejandro, ¿eh? Y cuando les ando preguntando a aquellos pues me contestan y les dije ¿por qué no dejaron hacer eso? Porque no nos preguntaste y no vas a hacer lo que tú quieras. Por eso soy tan franco diciendo ¿quieren tener abundancia? Aquí, corazón y las manitas para hacer las cosas. No vamos a caer en el error de andar decretando porque no va a llegar a nada. Así te lo digo. Nada. Porque esta realidad que es física y que es lo físico armo, construyo, le doy forma. Ella tuvo una situación muy fuerte en su trabajo. Me fue a ver y le dije no dudes porque está marcado que si lo logras. Pero te garantizo que ningún ángel bajó con ella y la agarró de la mano. Ay, no te sientas pero ahorita te digo por dónde va por mucho que decretara. Ella tuvo que ideársela y aquí está su pareja y su testigo y le costó y vela ahorita no lo felicité. Pero ¿qué fue lo que se movió? Su parte inteligente. La parte espiritual es su motivación. Motivación. Se movió su inteligencia y empezó a hacer. Este es un grave, gravísimo error en el que hemos caído tratando de explicar esta realidad con las características de la quinta dimensión. Y yo lo veo bien sencillo. En un deporte de contacto no te da tiempo de estar decretando. Ponte a decretar cuando viene el chingado. Eso lo entiendes rápido. ¿Por qué aquí no? Sí es lo mismo. Nada más que el otro no viene corriendo. Viene compitiendo. Y viene compitiendo por un cliente que tú también quieres. O viene compitiendo por el puesto que tú quieres. O sea, es lo mismo. Nada más que más lento. Entonces, el peor error que hemos caído es querer llevar nuestra vida de forma espiritual cuando no somos 100% espirituales. Por lo tanto, la espiritualidad es nuestra motivación para hacer aquí las cosas. Fíjate. Pero es bien importante tener nuestra motivación espiritual para hacer las cosas. Porque en ese momento ya no te va a importar el resultado. O sea, vas a ser un hombre exitoso cuando no te importa el resultado. Pregúntale a Bregara que ya murió. Yo vi una entrevista de él. Dijeron, ¿cuál fue tu éxito? Sí, me dice, pues yo empecé vendiéndoles a las señoras de las escuelas de mis hijos. Le ponía un carrito y les empezaba a vender ahí en la cajola de mi carro. ¿Y cuál fue tu éxito? Confiar en mí y no hacerle caso a todos los que me dieron consejo. Esos son los espirituales de inteligencia, ¿verdad? Ese es un error que nos caía muchísimo. Querer explicar esta realidad en base a lo espiritual. No, a ver, aquí es físico. Pues si no, sería otra cosa. No, es físico. Entonces, por eso yo hablo tan fuerte. Es, tranquilos, asiéntense, quieren hacer algo, sus manitas, su corazón y su inteligencia. Y como decía mi papá, ¿cómo lo puedas hacer? ¿Ya te quedó claro cómo es esta realidad? ¿Tan mal explicada? ¿Dudas? Sí. Con lo que estaban comentando hace rato, este, mi duda es cuando, por ejemplo, una persona que se suicida, que bueno, ya explicaste lo del suicidio y todo, o la persona que muere naturalmente, cuando muere esta parte es porque ya terminó esto que tenía vaya, el doctorado, por decirlo así, este, ya no va a regresar o, o sea, si ahí como que me causó un poquito de confusión. El que se muere, ya acabó. La calle seguramente acabó. Más si está en esta información, ya acabó. Ajá. O sea que, perdón, lo más seguro es que todos nosotros tenemos suerte para mí, ¿no? Se las he dicho muchas veces. Pero ya lo escogieron desde antes. Ajá. Digan lo que digan, ya no se van a modificar porque los conocen conciencia. ¿Qué pasa con el que se suicida? En primera está en paz. Pero cuando te suicidas, que te vas a esta realidad de los desencarnados, ya estás en la conciencia plena de lo que eres. Y te das cuenta que tú quieres estar aquí. ¿Y qué crees que vas a hacer? Pues con todo amor vas a decir, ay, sí, sí, yo regreso. Entonces, si se suicida a los 20, 30, 40 años, pues se va a tener que aventar 20, 30, 40 años. Como sin sentido, o sea, como que con X hasta... Y son estas personas que de repente en edad madura le encuentran sentido a su vida. Ah, también pasa, ¿no? Pero fíjate que no es castigo, simplemente es naturaleza, porque dice, ay, no, de veras, yo quería estar aquí. Claro, mi cerebro aquí fue muy listo. Me tomé la mejor posibilidad que es que yo me retire de aquí, que es válido. Pero cuando llegas allá, ay, mi cerebro, tienes razón, pero ya, o sea, tienes razón, pero no tienes razón, porque tú lo viste desde tu grupo, desde tu universo, no desde el macrocosmos. Y del macrocosmos yo entendí por qué yo quiero estar acá. Ay, bueno, voy de regreso, muchachos, gusto en saludarlos, y ahí vienes de regreso. Yo por eso le he platicado a la gente que me ha platicado, porque me han confesado, Alejandro, yo estoy a punto de... Pues no te puedo decir que lo hagas o que no lo hagas. Lo que sí te digo es que el día que lo hagas no molestes a nadie, porque si no es puro shock. Entonces, puro shock, mejor allá en el montecito, te vas allá, deja todo arreglado y te lo haces en la conciencia. Pero yo te aconsejo no hacerlo por esto, porque si tuviste 20 años de milagro, te vas a volver a inventar otros 20 años de milagro que juega, mejor acaba. Eso es como yo les digo, y dicen, ah, pues sí, tiene lógica, claro que tiene lógica, porque allá a veces quieres regresar. Aquí no, porque tu cerebro te da la mejor posibilidad que sirve. Es como renuncia, renuncio, con su trabajo, con su renuncio. Sí, con su méxico. Sí, gracias. Sí, bueno, ¿y qué pasa con los que ya se graduaron de ese diplomado? ¿Que van a crear realidades? ¿Son como Jesús? No, son como toda la gente que se murió si no lo esperabas que se muriera. Entonces, todas estas muertes por el COVID, estas, estas, porque conozco amigos que murieron por el COVID de la nada, son gente que ya había acabado, que su línea de tiempo y a Dios? Ya no tienen por qué estar en esta realidad. Sí, pero yo digo después, cuando ya se graduaron. ¿No van a crear las realidades? ¿Asus están creando realidades en estos milagros? Sí, porque acuérdate que tu cerebro, si yo te doy esta respuesta, tu cerebro me va a decir que qué realidad si Jesús ya está creando aquí. También estás creando realidades allá, pero no lo sabes, porque aquí no te acuerdas. Allá nada más vas a hacer lo que siempre has hecho, pero al pasar esta materia, al experimentar esta materia, subió tu sensibilidad, sobre todo en la dualidad, por lo tanto puedes crear realidades en equilibrio. Si no has vivido esto nada más de pura luz, está padre, pero buscar un equilibrio así está muy cañón. pues el tiempo es tan exacto que tiene que estar cañoncísimamente y solamente un ser sintiente lo puede hacer. Eso es tu respuesta y lo haces innatamente, innatamente, solamente lo vas a hacer porque siempre lo has hecho. Ahora enriqueces tu creación. Está bonito, porque te hago ver y dices pero sigo metiendo madres por estar aquí, o sea, siempre me voy a hacer sigo metiendo madres por estar aquí, así es, es mi parte humana que digo, no hijos, de todas se lo ven, de aquí ahora se va a hacer. Dios no le da las a los alacranes, ¿sabes qué quiere decir eso? Que por más que yo te lo explique no lo vas a entender porque ya no necesitas tu cerebro para crear una. Y tu cerebro, y tu cerebro dice, ¿cómo? Sin mí vas a hacer algo. Sí, güey, es requisito no tener un, no tener un cerebro tan mental para poder crear realidades. ¿Cómo lo vas a hacer? De lo que te puedo decir que es en base a sentir. Me dio una idea que es como escribir una historieta o algo así, esa es quizás una realidad plasmada. Muy explicado, muy mundanamente, pero sí. ¿Por qué crees que ahorita todas estas películas de Walking Dead y de Ciudades Destruidas las ves y como que todos ya conocemos esa realidad de alguna manera? A ver, el director ya lo sacó de algún lado, ¿verdad? Claro. Muy mundanamente me lo estás explicando, pero te puedo decir que en principio haces nada más que ya no escribes en un segundo la creste. Con solo sentir. Sí, es como así se acomoda toda la energía y se materializa y queda equilibrada en segundos. ¿Sí te va? Sí, gracias. ¿Tú ibas a lanzar la mano, no? Sí. Bueno, es que la brillada vamos alzando la mano. Ah, perdón, perdón. Sí, perdón. Son como muchas preguntas, espero recordarlas. ¿Está bien? Una pregunta que tengo muy constante es ¿por qué Jesús no fue mujer? Y lo recuerdo, créeme, queda en mi periodo. Digo, ¿por qué? ¿De qué privilegios no fue? Mírame, reina, te voy a contestar bien directo, ¿ok? Sí, al cual. ¿Tú crees que los hombres no tenemos nuestros que hubieras con nuestro cuerpo? Entiendo que no es tan marcado como en las mujeres, indiscutiblemente, pero todo tiene que ver de una cosa, Jesús traía completamente despierta su parte femenina como hombre y al estar en equilibrio como hombre que está trayendo lo que no ha habido aquí, equilibrio de los hombres en la parte masculina. Eso fue por lo que todas sus reencarnaciones se creó. Exactamente. Yo también pregunté lo mismo porque en mis reencarnaciones siempre he sido hombre y dije, a ver, ¿y por qué? porque al tener esta parte femenina ya nada más estoy manejando la parte masculina en equilibrio. No tiene nada que ver con que la mujer valga menos y todo y cada mes te puedes acordar como hay mujeres que cada mes no tienen ningún problema y hay hombres que la cosa chistosa cada mes están histéricos. No estoy diciendo mentiras ¿verdad mujeres? De repente no se acuerdan o sea, no se aguantan ni ellos. Es lo que muchos son los que he tenido esta sintomatología como si estuvieran en su periódico. pero nada más que las mujeres por naturaleza ves algo y le das como un caos un entendimiento. Imagínate un hombre que no ve ¿por qué? Entonces tiene muchos problemas de impotencia o tiene muchos problemas para relacionarse o de la nada está genioso y de la nada no se aguanta ni él mismo ¿y qué pasa con los hombres en ese grado porque somos inconscientes? Pues somos medio mesos ¿verdad? Mujeres han tenido paciencia ¿pero qué crees? La mujer es más sensible que el hombre siempre lo he dicho a muerte justificado lo he tenido ¿verdad? Eso ya te la sabes imagínate una mujer completamente al otro lado de su dualidad se pierde más ¿verdad?